hola mi gente linda de las vegas aquí está mi real estate juan carlos carrera un gusto hola qué tal mi gente linda de las vegas me encanta lorraine lorraine ha estado tratando de comprar casa y aquí tenemos su casita y hoy es ese día especial donde hacemos sueño realidad hoy estamos entregándole la llave a lorraine portela hola muchas gracias frank gracias a juan carlos ha sido todo un éxito ok voy a voy a contar si me permite vamos a contar lorraine estamos tratando de comprar ha sido una batalla bien grande pero bueno los resultados son los que cuentan verdad el mercado si estuvo bien caliente muchos sueños cayeron en casa que nos gustaban y seis mil seis mil dólares tuvimos le pusimos oferta a una casa y no se lo dio fue la casa aquella de los sueños pero bueno dice que dios hace sabe lo que hace y hace milagros y hoy estamos aquí entregándole la llave de la casa a lorraine y lo mejor y lo más bonito donde se nos cayó los sueños por una casa donde ellos tuvieron que ofrecer seis mil dólares y en esta casa cuánto ofrecimos bueno ofrecimos pero al final no tuvimos que dar nada cero 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 eso en este tuvimos una estrategia y por eso necesita usted tener un real estate que sepa cómo hacer las cosas y hacerlas bien en este caso le pudimos negociar ofrecimos tres mil dólares por esta casa miren qué bonita miren este yo lo voy a enseñar al vecindario miren qué bonito mira qué tranquilo cada vez que hemos venido aquí es 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 lo mismo de tranquilidad a cualquier hora hemos venido a las seis de la tarde un sábado un domingo el único día que yo descanso lorraine me ha sacado de la casa a las siete de la noche pero bueno nosotros nuestra misión es tener satisfecho el cliente y hoy estamos aquí logrando estamos logrando eso con lorraine y con lorraine obríamos como les cuento le habríamos ofrecido tres mil dólares para ganar nuestra casa y afinar por las estrategias de que tomamos no tuvo que pagar nada 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 pero no sólo nada por arriba del precio porque habíamos ofrecido tres mil dólares por arriba de la presión que eso es dinero que tenía que ver en su bolsillo pero con lorraine pudimos ahí cerrando cerrando dice dice el dicho que pisando y pisando es quieto y eso fue lo que pasó con lorraine y esto es lo que ha pasado con lorraine son cosas que lo digo y se me pone la piel de chinito el día de su cumpleaños después de muchas excepciones después de haber mandado ofertas y nada pero bueno así el mercado así tiene que hacer lo que está la cosa es que el día que sea la casa hay que estar ahí en todo el mundo está en lo mismo en la misma situación pero lo más importante saludos saludos subriel y gracias a acá por soportarnos en la frase gracias por darnos esos like que siempre nos da en el caso de lorraine el día de su cumpleaños yo la llamo yo la llamo yo la llamo y le digo te voy a regalar lorraine la casa por tu cumpleaños y así fue así mismo fue lorraine vio la casa fuimos le mandamos ofertas y dios es grande y por eso lo hace le pusimos la casa en contrato y esa casa se le había caído a la otra persona esa persona nos había dicho ya no queremos bueno no quería quería comprar la cash creo que fue una cosa así que el hombre estaba decepcionado porque se había caído el día de confía en mí este mes hemos cerrado más de 15 más de 15 transacciones y a ninguna se nos ha bueno siempre hay algo que pasa pero bueno es decisión por la decisión de los compradores que a veces deciden comprar y no comprar pero por las transacciones de nosotros no se nos ha caído nada hasta ahora gracias a dios y déjame vamos a dar la gracia de jocelyn está diciendo a lores esa casa fue un regalo de tu cumpleaños así mismo fue ahora cuéntanos lorraine estamos diciendo que bueno al final ustedes ofrecieron 3 mil dólares por por ese por ese por encima de la presa donde venía de su bolsillo pero también están los costos de cierre y están los del down payment en este caso lorraine fue por eso estaba diciendo que pisando pisando es quieto que lorraine fue una de las últimas personas en agarrar el programa de los 20 mil con ese programa lorraine cuánto ustedes pagaron por su casa cero 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 y eso es bueno y el depósito todo lo cubrió el programa ustedes han comprado le estoy entregando hoy entrega formal ya son propietarios ya se hizo récord y esa casita y me da me da gusto porque decía lorraine yo quiero casita con ese tipo de techito y entonces lo que buscamos lorraine jocelyn mira mamá ahí está diciendo maría de la carmen arce qué rico jaramillo jaramillo ahí está recomendado recomendado por por lorraine ahí estamos trabajando ahora en su casa muchas gracias la tuya viene pronto claro que si liana cabrera dice y el open house para cuando tenemos que hacer una fiesta es la iliana tenemos que hacer una el house warning tenemos que hacer la fiesta de inauguración de la casa yo pongo ahí lo estoy diciendo en cámara yo pongo la cerveza usted me dice para cuánta gente yo pongo la cerveza aquí oficial en la cámara aquí el equipo de el equipo de juan carlos y el índice vamos a poner a la cerveza maría corrida saludos maría cómo estamos quería decir algo del equipo aquí el equipo de juan carlos carrera jocelyn como se dice lisset no sabela en la otra también que forma parte bueno ahora no está con nosotros pero bueno también ayudó en el proceso sobre todo tengo y la prestamista un agradecimiento especial por lisset y por jocelyn que conmigo y el vida todos todos la verdad que estamos muy felices con muy profesionales gracias a dios que nos permitió dice dios el si el open house oye no es el open house es el house warning o la fiesta de bienvenida de la casa es lo que vamos a estar haciendo bueno aquí la comprometemos que hay que hacer una fiesta seguro porque estamos cerca de la familia que tanto que lo pedimos que estamos cerca de toda la familia gracias a dios sí y entonces ahí suriel dando cien por ciento salud esto pues nada pues bueno como fuera como fue la transacción como como le ayudaron todo desde las personas títulos como se llaman en título una atención muy muy buena la verdad que todo cualquier duda que tenga todo todo es la primera vez que con la casa que los estados unidos la primera vez todo muy fácil todo muy explicado sin problema sin dificultad y ustedes su inglés bueno ustedes llevan poco tiempo acá en los estados unidos su inglés no es muy buena pero todos lo explicaron en español todos palabras por palabras lo del seguro todo 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 perfecto sin problemas wow dice delia lópez felicidades para esa pareja guerrera bendiciones y besitos y mael castillo ahí puso sus ojitos de corazones a nadie lópez donde están localizados nadie bueno si está preguntando nadie por por nuestros servicios como real estate mi número es siete cero dos siete ocho 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 cuatro cuatro y bueno hacemos citas si usted nos llama le hacemos una cita estamos localizados en la sahara y cimarrón pero hay mucho la oficina de nosotros tiene muchos real estate si quiere exactamente usar nuestro servicio entonces tiene que llamarnos para nosotros poderle ayudar le hacemos una precualificación y vemos si te clasifica porque bueno no todo el mundo puede comprar casa se necesitan varias cosas en este caso bueno ya ellos fueron uno de las últimas personas en recibir la ayuda de los 20 mil ya hay otro tipo de programa ya ese fue ha sido el mejor programa donde en los estados unidos que yo he tenido conocimiento que se beneficia un comprador primer comprador pero bueno ahora hay otro tipo de programa donde tiene que usted poner un poquito de down payment ya no es el mismo caso que tenemos acá con ellos que tuvieron la suerte dice cuando dice cuando cuando una persona le dice pues esto es bueno pues muy bueno y ahí nosotros pudimos tuvimos la dicha de poder ayudar a muchas muchas personas a comprar y hacer su sueño realidad a ver la barca está saludando saludos tuvimos la dicha de poder ayudar a muchas personas con este programa esto y bueno le doy gracias a bueno a ustedes por confiar en nuestro en nuestro servicio esto bueno bueno ya tiene una alegría quiero dar un abrazo porque mira a ellos ellos me a ver me conoce ahí siempre ahora no me sigue en facebook y siempre está ahí comentando en estos momentos está ella del lado acá ella estuvo mucho tiempo de al lado allá por eso es que se aprendió memoria siempre siguiendo y por eso se enteró del programa este de los 20.000 y bueno pum nos siguió y entonces eso es lo que queremos si usted que nos está mirando en estos momentos está del lado de allá de la cámara quiere usted venir y ponerse acá entregarle mi llave de oro esta llave de oro la llave dorada porque no es realmente de oro pero es dorada esa es la simbología la simbología de usted va a pertenecer va a tener su nueva casa en la simbología de un nuevo hogar de lograr su sueño de lograr su sueño es esta es la simbología esto lo que estamos celebrando porque ellos nos ayudan a lograr ese sueño y muchas gracias muchas gracias muchas gracias francés por por la confianza acá nos está escribiendo jocelyn dice del día de mi mamá y liana y liana cabrera juan carlos gracias por ayudar a mi familia y realizar ese sueño todos estamos muy contentos gracias gracias a liana y liana mira estaba diciendo estamos estamos en el caso de ella era mi seguidora pero no no solamente nos conocimos por febrero ya ya ustedes y nos conocían fran su hijo tú también conocí a alejandro también conocía una muy muy bella familia que tiene y liana claudia sus hijos sus hermanos de claudio que también tuvo la oportunidad de trabajar junto con cuando trabajaba en los casinos con ángel luís bueno con todo con todo esa linda familia pues muchas gracias pues tú conoces a maril y también la mamá llanita claro que sí esto pues nada muchas gracias por confiar en nuestro equipo de trabajo y ahora bueno si usted está ahora en querer comprar y comprar o vender cuánto ustedes me pagaron ustedes son son mis amigos pero bueno el negocio negocio pero cuánto ustedes me pagaron aquí entre nosotros y ese es la cosa lo más bonito de este negocio y por eso yo amo tanto este negocio y está súper bien diseñado porque ningún cliente me tiene que pagar a mí nada mi servicio por dar información de cómo poderlo ayudar a usted es completamente gratis quien me paga a mí el que acaba de vender porque solamente si usted gana si usted gana yo gano y todo el mundo gana esto es un negocio que es un win win ok ganar ganar eso así que no se preocupe si usted quiere si usted quiere comprar no tiene nada que perder que lo que tienes que llamar dice tolmi betancourt felicidades francés se te dio mi hermano gracias tommy por soportar y compartir esta alegría con mis clientes dice le leado pues nuestra familia también quiere darle su fuerte abrazo también estamos muy felices y hoy hoy también estamos vamos estoy dándole la llave posiblemente a oscar que no se lo voy a dar hoy pero se lo va mañana también estamos ya pero hoy felicidades a oscar otro de mis clientes que me contactó por facebook como están haciendo ustedes ahora que me están mirando hoy voy a tener la oportunidad entre hoy o mañana de entregarle la llave también a él porque hoy precisamente cerramos pero él va a estar trabajando en la tarde sobre lo mejor quizás mañana vamos a poder entrar en el caso de oscar a este otro cliente que estamos cerrando hoy en el caso de oscar ha hecho uno de los mejores negocios él encontró su casa con un estudio hecho la casa le va a salir como uno y él pagó un poco cash así que si usted tiene un cash y quiere saber cómo invertirlo más sobre pagó un poco de cash la casa hizo un préstamo de 175 pero la casa le salió como 215 lo que hizo que su pago fuera de mil mil 70 y algo menos de mil 100 y tenía un estudio que ya estaba rentado por 750 con contrato y todo eso fue un batazo sólo él le sale la casa por mil y algo tiene un estudio que le está pagando 750 con una casa con cinco cuartos en buen lugar el caso es que él les va a estar pagando 300 dólares de 300 dólares mensuales por una casa de cinco cuartos y con un estudio hecho ya y eso y esa es la idea amigo por eso si usted me está siguiendo hoy como mismo me estaban siguiendo loraina es mi fanática y yo soy su fanático porque la verdad que la familia es un amor de familia lo que tiene pero si usted me sigue usted va a estar teniendo ese tipo de oportunidad todos los días estamos poniendo casas con buenas oportunidades estamos tratando de buscarle esa casa se la encontramos porque bueno es una de las mejores opciones que hay en este momento si usted compra una casa con estudio posiblemente se estuviera ahorrando muchísimo dinero y solamente los otros días tuve un comentario de una persona ahora no recuerdo quién fue estaba diciendo si cuando usted compra una casa cuando usted compra una casa usted tiene que pagar al principal y paga mucho más al interés en los primeros años y es verdad pero solamente si usted tiene una casa tiene la oportunidad de rentar si usted quiere puede con rentar un roommate en este caso que tiene esta asociación o puede rentar su estudio o puede hacer un estudio y una inversión como como tengo yo que también renta mi estudio pero también la casa toma equity en este momento las casas están subiendo entre un 10 a 16 por ciento y ese incremento usted puede vender y es como único se está diciendo que es la compra y la venta de casa es el mejor y más factible negocio que hay en el mundo por unas entrevistas que se hicieron eso no espere usted a estar más en ese lado de la cámara venga acá mi nombre es juan carlos carrera soy su real estate hispano acá en las vegas por eso siempre hablamos español porque ayudamos a latinos como esto como como yo que viene un día a este país echarle ganas si usted es ese tipo de latinos que quiere echarle ganas que no quiere votar su dinero en renta si cuánto pagaban de renta frank mil ochenta más los billes mil ochenta en un apartamento de los cuartos en un apartamento de los cuartos y ahora tiene oh my god nada aquí haciendo sueños realidad su haciendo realidad sus sueños haciendo realidad esa idea de echar para adelante si usted es un emprendedor si usted es un latino que está acá en este país quiere vender o comprar y quiere que yo lo ayude pues lo único que tiene que hacer es marcar 7 0 2 7 8 8 8 8 4 4 síganme como este hacemos muchos más vídeos aquí están muchos más testimonios de personas que están comprando junto con nosotros con un equipo de trabajo que todos los días se levanta con el corazón en la mano porque nuestro objetivo no es solamente de vender y comprar casas ayudarnos a vender y comprar casas nuestro objetivo es hacer una sonrisa hacer un sueño realidad y sabemos la importancia que tiene este este momento tan importante valga la redundancia para las personas eso nada llame información completamente gratis no pierde más tiempo no mire más vídeos llame si está interesado no pierde nada si no tiene las condiciones en estos momentos para hacerlo honesto tiene que venir con algo de dinero para comprar casa no a menos que hay algunos que otros programas que le presta el dinero pero no se lo regala pero hay algunos programas que si le da el dinero usted tiene que venir con con le pone un poquito el interés o llámenos y le ponemos una cita con la prestamista que sólo lo primero que le voy a hacer pero le voy a poner una prestamista de verdad una prestamista donde no se le caiga muy profesional aquí están acá contentos verdad contento donde le explicó cada uno de los pasos y no hubo un fallo así que si usted ha pasado estoy seguro ha tenido muchos clientes que no me han visto así y se le ha caído se le ha caído el negocio en otras ocasiones ya bueno ya no voy a comprar más porque bueno esto fue una pesadilla bueno nosotros tratamos de hacer si se decepciona porque es un momento muy difícil no todo el mundo sabe hay 17 mil reales acá en las vegas o más y no todo el mundo hace esto no bueno no creo que sea mejor a mucha gente competente pero bueno siempre siempre trate de buscarse una gente competente ok eso es lo único si quiere una doble opinión pues aquí estamos pues no nos cuesta nada ayudar a la persona dice janet sólo las vegas sólo las vegas trabaja si sólo trabajo en las vegas tengo licencia acá para las vegas pero tengo muchos contactos en otros estados por lo menos en california tengo un contacto ahora mismo estamos cerrando una casa de venta en california muchas personas que están vendiendo casas en california también están vendiendo en california y le están ganando un cash y están comprando casas acá eso ha hecho que las casas están subiendo un poco de precio porque están vendiendo la oportunidad en las vegas está inmensa hoy estaba leyendo tengo un artículo ahí a mitad del edificio azul que se está llamando ahora de du está haciendo se está haciendo nuevo nuevo en la parte norte del street nuevas edificaciones con nuevos hoteles también se está terminando el estadio de los reyes muchas cosas nuevas se prevé que se está luchando que haya 50 millones de nuevos turistas para próximos tiempos la ampliación de todos los la ampliación de todos los exactamente hay que estar mire y eso hay que estar informado infórmese yo voy a estar informando yo tengo todos mis clientes todos aquellos que me siguen van a estar con la información de punta por eso usted no pierde nada así que llámeme no lo ya ya france tiene que ir tener tiene una cita y entonces nada y nosotros tenemos que seguir ayudando mucho a otras personas vamos a darle aquí en público la llave y el abrazo y con este abrazo caballero nos estamos despidiendo con esta alegría con esta emoción estamos despidiendo porque alegría es lo que es la fábrica que tenemos una fábrica alegría una fábrica de hacer sonrisas una fábrica de hacer sueños realidad venga usted llámeme si tiene cualquier pregunta ya no sabe qué cómo empezar ese es ese es nuestro trabajo explicarle cómo es desde cero qué es lo que tiene que hacer para comprar ok que tenga muy bonita tarde nos vemos en el próximo vídeo bye bye bye